y pausa buenos días mi amor en este hermoso y precioso día voy a tocar un día muy bonito y primeramente vas a probar el colacao tan rico que te tengo aquí está rico no mucho verdad se me están mojando los huevos si ríete por favor puedes darle ya es que me manché un poquito la mano puedes darle ya por favor pausa ay que feo ya vino a por mi pero vas a ver play hola niños como ya habéis visto hoy tenemos un pausa challenge y esto es nada más y nada menos por culpa del señor Tobal ya sabéis que no abro una veda sin que él la abra porque además fijaros si voy a ser tonta o no que esta vez va a ser un pausa challenge un poco diferente esta vez los dos vamos a tener un mando y los dos vamos a poder utilizarlo cuando nosotros queramos pero sin abusar si no no vale no os voy a negar que las cosas que tengo pensadas son dos dos cosas pensadas y una de ellas la acabo de hacer así que nada iré improvisando a lo largo del día pero mejor porque así si el señor Tobal me enfada más originalidad voy a tener después yo antes de nada quería daros las muchísimas gracias por haber llegado ni más ni menos que a la cifra de los 10.000 suscriptores por fin de verdad que estoy súper agradecida y súper contenta aunque espero que sepáis que todo esto es gracias a vosotros y que si queréis que la familia siga creciendo si todavía no estáis suscritos deberíais ir a suscribiros he de reconocer que en el pausa challenge de Tobal creo que la más fuerte en ese reto fui yo en el sentido de que creo que le fastidiaron más cosas de las que hice yo que de las que me pudieron fastidiar de él hacia mí menos la última la última ya sí que no además pues bueno pues un poco de paciencia y ya se me da todo pero la última no, no paso por lo que espero que en este reto sea igual de fuerte y ahora sí que sí antes de comenzar el vídeo os dejo por aquí mis redes sociales por si todavía no me seguís en alguna de ellas y empezamos con el pausa challenge hola para hombre vengo en son de paz no tengo el mando en la mano no ya, sí, sí aquí, que no tengo el mando en la mano que no me fío sal de aquí por favor escúchame ¿sabes cómo acabamos el otro día? lo sabes de sombra mírame, mírame, mírame no tengo mano si me lo vas a agarrar ahí atrás que no mira, me voy a poner la mano aquí arriba vale vengo a ofrecerte un trato que te va a gustar hoy como ya ves vamos a hacer el pausa challenge vale, vamos a hacer la última vez quedamos cabreadísimos es que mi pausa challenge va a ser mejor ah, sí ¿sabes por qué? ¿por qué? me cago en la leche que no, no confío que no confío que no confío lo soco yo ¿qué tienes ahí? a ver ah, carajo que no quieto quieto porque no te lo doy no te lo doy vale, no te lo doy me fío yo me fío yo mira donde la tenía la ya ves ese mando es para ti caray ese mando a lo largo del día de hoy va a quedar para ti para el resto del día vas a poder utilizarlo las veces que quieras cuando quieras pero sin abusar sin abusar exacto me gusta la idea así que empieza el reto vale yo voy a seguir jugando aquí al fifita con los desafíos que tengo que hacer así que déjame tranquilo con calma hoy eh bueno no han pasado ni dos minutos desde que le dije que no iba a abusar y ya quiero hacerle trastadas así que tengo una muy buena idea para vengarme al lado del coracao estas galletitas de lodo son las preferidas de Paula vamos a darle una no estás yendo al gimnasio ¿verdad? pausa no, no Cristóbal no me manches la ropa tengo tu desayuno no me manches ay, se cayó el gato ay, ay, ay va pausa él también neniña te voy a dar tu desayuno preferido pero de una manera muy especial aún encima el tío se mofa me manda a coger la cámara mmm como estoy a dieta no me comeré esa galleta pero tú sí Cristóbal 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 estoy estrenando ropa no, 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 no no, no no, no no te lo creo no te lo creo el pelo no te lo creo el pelo ningún problema quiera ser ¿tienes algo que decir? de la su... ¡oh! la ropa loca bueno, creo que por aquí ya ya, ya dame el play ya dame el play ya vale, espera, espera te dejo ahí el desayuno eh play mi soga mira, el pelo pero es que la ropa que estoy estrenando la hoy no pasa pasa porque te pauso ahora mismo ¿qué digo? ¿qué opinas, Biden? pasa porque te pauso pauso lo mismo me cago en la leche que tiene otro mundo y esta señorita ya está luchada preparada nuevamente y lista pasa ¿me acabas de dar un susto ni flipas ¿qué haces? ¿y vas a pecar? ¿eh? ¿qué haces? o sea, me estás dando un por... no, no quieto, quieto estoy en pausa quieto que me cago en la leche a ver qué tenemos por aquí uy, qué plantilla mal guay cariño ¿costó mucho dinero? cariño costó mucho dinero a ver quién me gusta más de por aquí este sé que es el papel y te costó mucho dinero pero me gusta más, Cristiano fíjate tú no es gilipolleces hazme caso es que me derroca el gilipolle te di paulo me la mano ¿cristiano? ¿qué? no, por favor no, no ¿cuál te daría más para? ¿para perder el papel o Cristiano? los dos valen 600 euros estamos locos pero ¿cuál vale más? aunque es absentio vale más mira, el de ahí abajo de todo el Pogba ese Cristiano el de 74 el Pogba ese que es muy... no, para para, para por favor si no sabes descartarlo si no sabes descartarlo ¿seguro? no, para la niña me estás enfadando muchísimo me cago en la leche puedes parar puedes parar para 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 ay, ay, ay la niña que no tengo escucha escúchame escúchame hay tres fichas de recuperación no tengo ninguna cierto las he gastado por favor es verdad yo estaba delante no, al gilipolle me cago en la leche me cago en la hostia vas a portarte bien me voy a portarte genial rompo el mando que no estás a mi mando que lo rompo portate bien por la noche y te hago así vale si, si, debo yo que tú no me pondría farruquito que tengo yo el mando ¿qué? te encanta este arma, ¿verdad? pausa ¿cuántas veces has escapado de este arma? como me des fuerte te vas a cagar en toda tu raza ¿qué me ibas a descartar? ¿qué? te lo descarté ¿qué me ibas a descartar? te lo... uy pero la madre que me paró ruleta rusa te lo descarté pero la que no uy uy las has esquivado como tal, Matrix me vas a dar en la cara uy te la vas a cargar, chaval te la vas a cargar sigue me cago en mi vida pídeme perdón no pídeme perdón te estoy cargando lo máximo, ¿eh? o sea que te quedaste sin balas por tonto uy aún quedan sí a ver cuántas más quedan a ver no pasa nada se carga me puedes dejar en par te vas a cargar escúchame porque te lo prometo como no pares ahora te vas a arrepentir te lo estoy diciendo en serio después no me digas tú cuantas más me des más fuerte va a ser la siguiente no te preocupes queda mucho te vas a arrepentir queda mucho día por delante no te preocupes no te preocupes que queda mucho sí a ver mira a ver si tengo puntería a ver si tengo puntería mejor me voy y te lo juro te lo juro la que te espera te lo juro la que te espera Cristóbal como coja el mando y te pause pausa 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 me cago en la leche eres muy agresiva voy a coger ahora estoy con el tío de Paula porque vinimos a comer aquí y le vamos a dar el postre a Paulita mira que rico pausa pausa mira tus tíos que comidita me dejaron tan buena mira que riquito no querías postre mira mira vamos que riquita por mamá abre la boquita abre la boca o te meto toda la lata voy a ir metiendo poco a poco puedes abrir la boca abre mira te voy a dar rápido y tú la abres vale play abre la pausa ahora verás que rico que rico mira como comen los perritos mira Rocco Rocco mira 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 que rico si le encanta toma que súper nutritiva toma que rico play te voy a dar la opción de quitarte dos cosas del cuerpo yo si fuera inteligente me sacaría los tenis y el móvil que lo tienes ahí ¿por qué? sácatelo no 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 hazme lo que quieras dame en comida de gato pues te tiras no ¿qué? no 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 quita móvil play que te quitas los zapatos pausa quítate los tenis no paula escúchame mira el frío que hace paula por favor por favor no te pases que no te pase escúchame mira el frío que hace por favor paula no 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 mira que no no paula paula no que estoy súper pausado por favor por favor para paula pausa te digo te estás moviendo más con flan paula aquí más palabras está muy fría mira no sabe me he puesto congelada tiene que estar en pausa ahí también ¿no? me cago en la leche ¿sabes que hay algo que yo estudié y nunca te dije? ¿eh? ¿que estudiaste? mira estira tus brazos en la cama abierta así mira soy capaz de decirte el diámetro de tus brazos sin que pausa Cristóbal no vale Cristóbal por favor esto por favor para 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 Cristóbal no me lo puedo creer no yo tampoco yo tampoco me lo creía hasta que me tiraste en una piscina no Cristóbal que se puede cocer para jopa Cristóbal te estás pasando un huevo ah no no tú no te pasas es que llevas más hechas tú mira por encima es que te sigue arreglando esto bueno que tú no tienes de moda me vas a comprar uno si me vas a comprar uno mira yo tú fíjate mira por favor que rico el pobre va ahí te está intentando salvar a paula te tenemos el arnés puesto este para que se acostumbre pobre yo si quieres estar en la terraza tienes que estar con un arnés no vas a salvar a mamá de hecho fíjate cómo está la moda mira tú mira bien dime que esto no es moda dime que no es moda cómo le llamarías a esto mira tú sabes que cuando yo estoy callada es porque algo tramuerda sí que yo vi unas chaquetas ahí sabes ahí ahí suculento ahí eres consciente de lo que estás haciendo eres consciente de que me bueno 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 Cristóbal lo estoy estrenando hoy y lo sabes es que ni de coña el bolsillo porque te juro que te doy a lo que más quieres ¿qué es lo que más quiero? tú sabrás decime que no lo hemos pasado bien play y tu mando para mí también no me puedes quitar mi mando de verdad dame mi mando no te voy a pausar ahora mismo júramelo te lo juro ¿qué estás haciendo? eh no te puedes enfadar si me tiraste a la piscina yo te quiero mucho me hiciste las de Dios ¿te enfadarás ahora? no mira que me puedo jugar al FIFA sí, sí, sí tranquilo yo vengo ahora mismito nos deja no te preocupes que vengo ahora venga hasta luego ¿eso significa que gané? venga ¿significa que gané? no la vengo ahora mismo he de decir que he estado bastante floja durante el día exceptuando la caída de la piscina pero es que lo que me acabo de hacer de romperme un top que estoy estrenando ropa y se lo dejé bien claro hoy con el helado que no me ensuciara la ropa porque estaba estrenando ropa ya sabéis que en anteriores vídeos me tocó la ropa es algo que me fastidia mucho entonces yo estoy yendo a lo que más le va a fastidiar a él vamos a ver no sé si atacar a la moto o al coche yo creo que al coche tengo más terreno donde ser más creativa ya sabéis que la última vez que le toqué el coche a Tobal fue pintándole con spray y de hecho sigue viendo Tim Paula en amarillo en el capó hasta que se pula y se pinte que serán unos mil euritos que no he pagado creo que después de esto Tobal se va a poder enfadar bastante conmigo pero salgo a lo que estoy dispuesta después de esto y el día que me ha llevado y también después de la anterior pausa challenge así que me voy a poner un manso a la obra con pintalabios que él no va a saber que son pintalabios y eso es lo que más me gusta y yo creo que así puede estar bastante bien ¿qué señora? ¿qué? te dije que iba a hacer cosas mira, mira Whatsapp un momento que tengo una sorpresita oh, qué sorpresa oh, qué sorpresa a ver bueno, mi niño, mi vida mi nieto va a decir mi amor entero yo ya sabéis que te he perdido ahora la camiseta que es el para usted que va de diseñador de buchil para arriba pero he pensado bueno ¿puedes ver el vídeo? me acabas ¿para qué lo paras? la verdad esto sigue yendo bastante bien yo que tú correré ¿me acabas de pintar el coche? no ¿qué dice el vídeo? a ver ¿me acabas de pintar el coche de nuevo? ¿me acabas de pintar el coche? pero no viste el vídeo entero es que lo quitaste el coche no vaya a ser que te vaya a quedar todo esto otra vez uy, pues igual sí que te lo he pintado todo vale oye ay, que nos han cerrado todo vale ni me hables a ver ni me hables se acabó el juego tú te pasaste mucho conmigo hoy, eh mira ya me estás sabes que estoy pará, no me hables ropa mira, tía, ¿dónde está el mando para bajarte el volumen? de verdad es que eres una pesada no mola, tío no mola el coche no mola eh, da igual qué vale, te compro una camiseta 25 euros vale vale ¿me pintas el coche? no, límpialo vale, límpialo sí, claro no lo limpie la última vez, ¿no? no lo limpie, claro esta vez es diferente ¿me lo haces en paz? vale se acabó, ganaste ríndete ¿sí? me rindo uh, has ganado me rindo ¿acabo de ganar el post-challenge? me rindo ¿en serio? sí ¿perdiste? sí ¿soy la ganadora? sí ¿el team paula es el mejor? sí, el mejor de todos soy más tramposo hay unas normas no escritas pero morales a las cuales a la chavale le cuesta entrar en la cabeza no te preocupes, ¿eh? lo hice mis niños hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo este pausa-challenge aquí tenemos al Tobal enfadado mírenlo, mírenlo, mírenlo recordad darle muchísimos likes a este tipo de contenido si os gusta y queréis verlo más por el canal y nos vemos en la próxima oye Tobal espera recordad suscribiros si todavía no estáis inscritos esto lo merece lo más no estáis inscritos soreading sí 70 sí así sí sí sí